Buen primer tiempo, creo que rescatar vos porque también esto sirve mucho en lo adímico para todos los que les toca encarar y que se les pide ahora. Sí, bueno, buenas noches de nuevo para todos. Rescatar, creo, valoro obviamente la posibilidad de seguir en la Copa. Creo que llegamos a los penales, parece que no era, el partido no estaba para esas circunstancias. Valoro mucho el primer tiempo, creo que tuvimos para definir el partido, cuando no definís, lo pones en riesgo, como nos pasó. Después del gol de ellos, el equipo obviamente que sufre esas cosas anímicamente las puede sufrir y estamos en ese proceso donde la confianza es importante y entonces un gol de esas circunstancias nos pone 10 minutos fuera del partido. Después volvimos a tener de nuevo situaciones de gol, así que rescatos obviamente el primer tiempo, la alegría del vestuario siempre es importante porque, bueno, veníamos ahí incómodos y esto siempre hace bien.